Música 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 Que onda neres de Youtube como estan? Y con ustedes Smokey S Gaming Con Pedro Taco CR Pues bueno raza se preguntaran Wow WTF el ultimo capitulo estuvo bien por la mierda Este De repente esta en un carro Dice ahí esta este maje Pedro Que andas maje? Tienes tuberculosis Que te andas tapando la boca No maje es un disfraz que me dio el comandante Carlos López Para que no se me pegue el sida tuyo A huevo la tuberculis sex Pues bueno señores este Andamos en otro server nos cambiamos de server Uhhh mira un helicrash se nota A huevo Te va a tocar meterte vos yo te voy a vigilar con el sniper Si 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 Por eso Ah pues nos cambiamos de server Porque no habia nada de acción A pesar de que aquel server esta bien perro loco Y ahi buena Como te digo? Buenas armas Hay cash Pero no hay gente Osea que ese es el peor de lo que puede suceder en DC Entonces Espérate cerote no me voy a parar adentro del carro Para que te agarren a balazos maje Para que vean señores con lo que tengo que lidiar yo a diario Osea puras novatadas en lo que respecta a estrategias militares Osea Osea Que paso vidota? Estoy buggeado maje no me saca tengo que hacerle dos veces Que a este famoso cerote Me pegaste me pegaste un susto hijo de puta con ese gasazo que le metiste Si ok So chequeas 6 armas cerotes Ok Tu corriste hacia un arbol gigante no? Si estoy atras de un arbol Ando de sombrerito maje Shit loco Ya aparecieron mil zombies Espérate Eso es lo de menos Tu buscas 6 armas maje Ando este sniper que me lo paso Pedro Y no se Andamos un camarada aqui Que por ahorita Por motivos técnicos Le esta fallando El de DC El de DC Pero ya ahorita regresa gente No se preocupe Si parece que se le olvido Este Desactivar los scripts Porque le dijimos que esa era una de las De las De las De las condiciones para jugar con los bestias Hay como dos armas veo ahi Espérate porque de este lado no veo ni verga Pone cara de vivo maje Si Fuck loco No podian ponerle un lugar mas expuesto No hay nada cerote Siento ya Siéntale Sniperas en medio de las cejas Si Oh fuck Maldito zombie man Lo raro es que si hay armas cerote A donde las ves? De este lado que estoy yo o del otro? En el helicóptero Pedro Si yo estoy acostado en el helicóptero maje Pues buscala cerote si yo ahi las vi Ok va Ando cuidando mi trasero que no nos van a reventar nadie Yo estas volando Yo no te veo cerote Estoy acostado del lado izquierdo Oh ahi estan adelante Mira hay como tres Son puras aca creo Helicóptero Donde? Viene de donde íbamos Viene de donde íbamos Oh shit si Trata de meterte en un arbusto o algo Ahí viene ese hijo puta mira Oh ya lo vi ya lo vi Tene cuidado porque tal vez se para loco si se para Si a correr como un hijo de puta No yo le disparo maje si este naiper que anda es poderosísimo Si si yo lo conseguí maje no jodas Esa es la famosa dísima arma del yuriño Ok va pues maje Espérate hijo puta que estoy tratando de Como que te estas picando una beja en el culo Si es que esto es por los fucking zombies ma Y yo necesito bien me puedo poner una Un arma maje Donde viste las armas no hay nada Pedro yo creo que estas desinquiado porque yo si las veo Será? Déjame hago un reconnect maje Si hasta unos camuflajes ahí voy a ir yo Si porque yo no veo ni verga Venite yo voy a 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 Aguantate ahí echa ojo maje Yo creo que si estoy desinquiado porque Los zombies no me hacen nada Si Pero igual ya va ya va Hasta hay unos camos ahí tirados Si es que yo al principio los vi pero cuando me acerque ya no estaban Ok Pensé que habían sido unas hojas Que puta vas a ver no se Bueno ponete las pilas y yo voy a menearme por ahí con el carro Ok ya me estoy reconectando Porque me voy a ir mejor mas colina arriba maje Ok Si ponete cubrir el carro y Y el helicóptero nada mas Ajá De por si andas un camo pro no andas como Como de verde Ajá Si si no te ves tan No chequeaste si tenia camo el carro No no tenia ni mierda Ok ya apareci loco Sigo sin ver ni verga Ok Oh shit Si no lo que podemos hacer maje Yo te cubro igual lo recoges porque yo no veo ni mierda Mira en ese IP que te di tiene 29 de 52 Ok espérame ya vamos a ver porque tenemos un loot aqui maje No podemos dejar pasar No maje no me aparece nada Ok venite para aca Mira ahí esta colina arriba ahí estoy yo ¿Hacia aca donde voy? No te estoy viendo ahorita Esto mejor esto esto es piñeste Hay un vergo de aca maje Si dale un poquito a tu derecha Colina arriba voy a buscar esas mierdas yo Ok Mantenete ahí cerca para yo poder lutear Deja ver si te veo Yo estoy completamente a tu derecha Aquí estoy bueno Ok voy por aca Yo me quedo por aca maje Me quedo porque mi alma El arma que tengo O desde aqui si veo el camo loco Si ya ves pues pendejo Bueno ya estuvo yo me voy aqui Este... Chequea tambien atrás de vos en el carro se nota Puta osea que el pedro es tan pendejo que vino aqui y no vio las armas No loco no estoy desinqueado de cerca no las veo No No Déjame ver Es un gillisot Traelo maje porque a mi me sirve Pues si Oh a que pedo con las tronazones maje No se tio puto esta Oh mira que de aqui cerca no se ven las armas maje Ves hijo puta Pero se veian unas aca Es que te digo desde aqui yo las veo maje Va que si se ven las aca tiradas Si desde aqui las veo Espérate para acomodarme bien Desde aqui con los binoculares yo las veo Que raro ah Si loco no se que sera Puede ser que el server este medio pendejo pero Si Démosle chance Si no Ya voy para arriba maje Si yo tengo sangre maje Mira no me da Ahi esta en el segundo IP Ok aguanta 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 Oh shit oh shit oh shit No se que pendejo No que casi me como un arbol cabrón Ok aqui voy mira Si quieres pasearte al otro lado y bueno Yo creo que Pero es un zombie maje Si nos vamos a pasar al otro server raza Este Este lo vamos a dejar asi Estamos bien armados No tenemos por que Cagarla Preocuparnos Y asi nos vamos Tranquilo Pedro Todos estamos a control maje Se que te asustaste No hombre no Lo que me saco un pedo fue ese Fucking zombie Grita a mi cabrón Bueno nos vamos a quedar aqui arriba loco Dale Ya regresamos nenes Este Vamos a empezar de cero en otro server Porque a este loco Al Raul no le esta funcionando bien esta mamá Se lo lavan Si Ya venimos So Ya se va a reiniciar esta mamada Bueno Al menos ya vamos armados No podemos hacer una gran matasomba Pero Ya al menos le metemos miedo a un enemigo va Si ya lo piensa dos veces Pues tirarnos Si ya esta el puente Ya tiene que empezar a moverse Y el server se reinicia en que? Cuatro o cinco minutos? Por ahi Esta bueno porque ya va a ser de día Lo que se ve como que muy atardecido ya esta mierda Y aqui no vamos a entrar porque nos quiebran Oh fuck Y chequeando tus alrededores mamá Si Yo vine para abajo y hacia el puente Vos chica para arriba Wow Me parece ver a alguien en el techo de la torre con toda la vez Mmm La primera o la segunda? La primera En la mera esquina? Uhum Si parece pero Nada Lo que si veo es un zombi subido alla en el techo Exacto eso es lo que te digo Tiene que ser un zombi esperto No creo que esta tan pendejo Pero eso quiere decir que hay gente mira al otro lado Si Lo malo de ese puente loco Es que te esperan Si pues te toca zigzaguear y Ok vamos a seguir Si demuele derecho Ok Te toca zigzaguear y tarde o temprano te acribillan Si Y si hay dos te jodieron Si es posible casi A menos que te tires al agua Si mas de ahi hay un hijo puta muerto pero Fuck a ver si no me quiebra en esa montaña Donde vas? Ya pasaste el puente vos? Voy arriba de vos A todo tu derecha Ya me viste? Si Ok Yo en si ya no necesito nada madre Necesito llegar a matar Oh mira ya el borde de la playa engine jet ski Quieres usarlo madre Ya lo vi Nada ya se va a reiniciar madre Para que No se desprobe esa mierda Podemos movernos a aquel aeropuerto gigantesco El de arriba Y a llamarnos Si Si pero sin mapa no la hacemos No hombre Nada mas hay que seguir esta costa maje Yo la vez pasada me fui Donde te acuerdas? A cual aeropuerto? Al de arriba Parémosle por aqui Alright my niggas Entonces regresamos Se fue Petros Se fue Raul Se fue Raul Me quedé yo solo Pero No se preocupen Que vamos a caerle con todo Ah Tuvieron que ir a hacer ondas allí personales Raul Tuvo que ir a A trabajar creo Pedro Parece que lo paso recogiendo One shop Entonces se tuvieron que ir Yo continuare mi Travesia Buscando liberar este planeta De tanta maldad De tanta injusticia ¿Verdad? Y vamos para chernos Cabrón Yo creo que con esta armita En combates Cuerpo a cuerpo Tal vez la hago Mire Chequele nomas No es la gran cosa Pero bueno Peores nalgas Tiene La prima del Chewie Vamos a ver Que onda raza Buscamos un server Que este mas o menos cargadito Para poder Darnos duro Porque muchos de ustedes Oh shit Helicóptero No esta vez Ni lo piensen Yo no voy a pelear con helicóptero Con Starman Aquí viene atrás de mi Con Starman Creo que seria un Completo Suicidio Tratar de ponerme A pelear con el So El server esta cargadito Mucha gente quiere ver acción Y en si el juego No se trata de eso Creo que ya todos Lo entienden El juego si se trata de Sobrevivir Day C Día cero Un apocalipsis Zombie Osea donde viene esta imagen Lo oigo cerca ¿Lo oyen ustedes pueblos todos? Viene justo encima de mi creo O andara Buscando a alguien allá Porque parece que esta parado De un solo lado Porque no avanza Anyway Yo no puedo estar mirandolo Porque ahi es donde me va a caer Por la espalda So Osea Esos zombies no son mio Cabrón Aqui acaba de pasar alguien Algo le Ahi esta ahi esta mira Donde esta Donde te vas a meter cabrón Creo que no vale la pena matarlo O lo mato Bueno Ustedes son los que mandan Vamos a ver si les reventamos Las nalguitas Las nalguitas.com Este maje ¿Donde te metiste? Aqui tiene que estar en un árbol Un taser ¿Que se hizo este maje loco? Tienes que estar metido ahi Ahi esta Loco Loco Que pedo me ¿Que? ¿Que se hizo? ¿Que? ¿Que? Que putas paso aqui loco Te salio del juego creo Si a huevo que si se estaba saliendo del juego Si eso creo que fue lo que paso What? Se estaba saliendo del juego el muy pussy Por eso los tiros no le hicieron nada Mira Come on man Bueno ni pedo Vamonos a la mierda Creo que nos demoramos un poquito Pero bueno Yo creo que si se salio Este Va herido Es ok Vamos a ver El mambo aqui No hay nada No hay nada Vamos a asegurarnos de que no se relogeo No Ok El helicottero se fue para otro lado Entonces Y ahora si ya estamos cerca de Electromagnetico Vamos a ver que pedo Andamos suficientes armas Perdón Balas Para darnos duro con algún otro individuo Esos zombies Zombies So Ok Para todos aquellos que sean nuevos El juego Este Creo que es uno de los mayores Impedimentos O una de las cosas malas que tiene este juego Porque si tiene cosas malas Para empezar es todo basado en conexiones Entonces Puta a veces depende de donde estén los servidores Este juego si tiene servidores dedicados Mira Pero a veces depende de donde estén Que es esto Nada Depende de donde estén los servidores Pues tienes mejor conexión o no Si te conectas a un servidor de Europa Pues entonces estas algo cagado Porque el ping te queda altísimo Otra de las cosas malas que tiene Será Que no No todas las computadoras lo corren Mate Eso he visto Al menos decente Puta si llega un momento que hay gente que lo compra Y tiene que correr lo puta en lo mas bajo que existe Con tal de que Les pueda correr decentemente Entonces creo que esa es una cagada que tiene este juego Por algún motivo Por algún motivo como que requiere mucho Para poder Para poder Bueno al menos En el caso mio que grabo los videos Si necesita que sea corra Perfecto Me entiendes Ahorita me esta dando 30 cuadros por segundo O 30 FPS Lo cual es este Lo que permite youtube Puta este Hijo de puta Ven Vete en la virca Lero Ya ven Fuck Como jodias Hijo de puta loco Aquí no te queda de otra que matarlo Entonces al menos Si vas a grabar Necesitas tener una computadora Que Simón Que se ponga las pilas Va Mira No voy a botar nada Vámonos nomás Necesitas una computadora Que Simón le haga huevos Este Pero solo para jugar No lo necesitas tan pro Pero creo que Puta Cuando lo pones esto En calidad altísima Se ve Super flipante Son una de las ondas Que me gustan a mi Otra de las cosas Hoy estaba hablando con el Pedro Y con otro Con el otro camarada Con Raúl Que yo quiero Hacer en DC un grupo De unos 6 manes Que siempre Estemos 6 locos A la hora de grabar Porque Se ve mas pro Me entiendes? Entonces se ve mas vacilo Y todo el pedo Vamos a ver que onda Supuestamente este server Tiene 41 personas Déjenme asegurarme Déjenme asegurarme Para ver que pedo Si es cierto que tiene tanta gente Uff como se me laggeo So Este Muchos de ustedes quieren acción O sea nos metimos en un server Lleno de gente Porque se me laggeo Solo porque hice refrescar servidores Mmm 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 O será porque En esta parte del mapa Que esta jodiendo Bueno Vamos a ver que pedo So Simón 41 Y el server cabe en 52 personas Para Oh shit Oh shit Alguien esta hablando So Ojalá que Podamos agarrar mínimo No hemos matado a ni uno Casi nos matamos con el Pedro Y con el Raúl Espero nos logramos Este Reconocer Vamos a ver como nos va Ya estoy cerca de Electro Entonces les vamos a traer acción Lo mas seguro es que miren Después de haberme visto Correr tanto Tanto No va a pasar absolutamente nada Ya regresamos Cuando estemos cerca Tanto 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 Gracias por ver el video.